La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo negó el acceso a cuatro licenciaturas nicolaitas a egresados de telebachillerato de Michoacán, reconoció Jorge Ávila, director general del subsistema. Prácticamente o específicamente a cuatro carreras de la universidad, ingeniería civil, arquitectura, ingeniería eléctrica e ingeniería mecánica. El director del telebachillerato dijo que en contraparte los institutos tecnológicos no han aplicado restricción alguna. Que el resto de las instituciones de educación superior en donde se cursa estas materias de ingeniería han optado por abrir las puertas a los jóvenes. La situación podría agravarse por los egresados de la primera generación del subsistema que enfrenta dificultades para ingresar a las ingenierías, cursaron el bachillerato en físico-matemáticas que defienden los instructores. Ellos llevaron el plan de estudios que defienden hoy. Sin embargo, no se han registrado inconformidades entre quienes aspiran a las ingenierías en otras instituciones. No hemos tenido en la dirección, según lo ha informado el director, jóvenes que han venido a reclamar. De acuerdo con el Sindicato de Telebachillerato de Michoacán, 800 alumnos en promedio no podrán ingresar a las ingenierías en la Universidad Michoacana. Con información de Fátima Paz, Informa, Cuasar TV. ¡Gracias!